Uno de ellos es Santi Eras, que nos ha dejado en estos meses audios como estos. Bares de Madrid, Torero, en la calle Cruz. Hace tiempo que perdió su magia, pero en el recuerdo siempre estará su puerta rigurosa, su cabeza de toro islero y su canción de despedida a las 6 de la mañana. Berlín Cabaret, en la costanilla de San Pedro, y sus sorprendentes números teatrales que salen de la trampilla. Delic, en la Plaza de la Paja, y cómo en un pequeño local podía caber todo Madrid los domingos por la noche. Déjate besar, en Hermanos Becker, cuántos besos deseados y algunos conseguidos. El Penta, en la calle de La Palma, después de más de 40 años sigue cerrando todas las noches con la chica de ayer de Antonio Vega.